Estamos en Ushuaia, hay un viento de unos 40 a 60 kilómetros por hora, totalmente frío. Se ve una bahía en el canal Pino. Allá a la izquierda, el aeropuerto internacional de Ushuaia. Paisaje, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Una rotundita con el nombre de Ushuaia. Allá al fondo, los picos más altos de Ushuaia y la ciudad. Acá otros picos del cordón montañazo. Bueno, y ya vamos hacia la avenida de la Estadua. El viento, como pueden apreciar, es infernal. Yo creo que ahora está en los 60 kilómetros por hora las ráfagas. Bueno, ustedes pueden ver las olas sobre la bahía del canal de Vigo. Y de a rato llueve, se visquea. El río. Te endurece las manos. Y te golpea bien fuerte la cara por medio del viento, lo cual me encanta. Bueno. Ushuaia. Y ahí tienen otras ráfagas. Es divino. Viene de todo. Vistantes, que divergen a la virtud del país y también de América Latina. Hay mucha gente que llega a visitar esta ciudad denominada, y tal cual es la más austral del mundo, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!